Saludos, Elena. Wall Street registra su peor semana desde marzo, luego que los principales índices se desplomaran más del 4% debido a la preocupación de los inversionistas por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y un posible enfriamiento de la economía global. Tampoco ayudó a calmar los nervios de los inversionistas el informe laboral de noviembre, que no mostró signos de que la economía estadounidense esté sobrecalentándose a medida que el desempleo sigue bajo y los salarios están creciendo. Según el Departamento de trabajo, la economía generó 155 mil empleos por debajo de lo esperado, mientras que la tasa de desocupación se mantuvo en 3.7% y el salario promedio por hora repuntó 0.2%. El principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, describió como sólido el reporte laboral y considera que la FED se tomará una pausa por un buen tiempo tras una posible alza de tasas en su reunión de mediados de diciembre. Aquí lo que dijo durante una entrevista con Bloomberg News. Por su parte, la gobernadora de la Reserva Federal, L. Brainerd, considera que la economía sigue sólida, por lo que un enfoque de incrementos graduales en las tasas de interés sigue siendo apropiado en el corto plazo, indicó. Sus comentarios sugieren que está a favor de que el Banco Central eleve las tasas en su reunión de política monetaria del 18 y 19 de diciembre. Pero al igual que el presidente de la FED, Jeremy Powell, Brainerd ve razones para proceder con más cautel en 2019. Ayer Powell dijo en un discurso que la economía en general está teniendo un buen desempeño con una sólida creación de empleos y un aumento gradual de salarios, resaltando la fortaleza del mercado laboral. Los mercados también monitorean de cerca los desarrollos en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Trump dijo en su cuenta de Twitter hoy que las conversaciones marchan muy bien, aunque no proveyó más detalles. Esta incertidumbre propició que las empresas tecnológicas e industriales cerraran en negativo este viernes, como Nvidia, Intel y Caterpillar. Otros valores tecnológicos que cerraron en rojo incluyeron a Apple y Alphabet, que han borrado sus ganancias este año. Por cierto, Morgan Stanley es la última firma de Wall Street en recortar el precio objetivo de Apple de 2015, 253 dólares a 236 dólares debido a la débil demanda de iPhones por parte de China. En otras noticias, el desplome en los precios del petróleo no ha impedido que la petrolera Chevron aumete sus inversiones. La empresa aumentará su presupuesto de gasto por primera vez desde 2014 en más de 9% a 20 mil millones de dólares en 2019. Un 38% de esas inversiones estarán destinadas a Estados Unidos, donde busca ampliar su posición en la cuenca de Permian, en Texas y Nuevo México. Hasta aquí la información bursátil. Regreso contigo a México, Elena.